Hasta ahí va bien. Lo que está mal, lo que no han hecho. Bueno, hay un prestigioso cantor de allá de González Chávez, Ulises Laza. Sí. No sé si lo conoce. Sí, sí lo conoce. Un buen señor. Le vino también una multa de esta, la que yo tengo. Le vino 60 pesos. Me parece que me dijo 60. Bueno, 60 pesos. Y dice, ¿qué te pasó? Le digo, mirá lo que me... Agarrá y pagá, la dice. Más el trámite de ese... Pero yo le tengo miedo a esto, que una vuelta se aparezca, aunque yo hice un siniestro en Buenos Aires. Sí, sí entiendo. Porque si pagamos... Tengo antecedentes, usted. Tengo antecedentes. Hace la compañía de seguro, además. También, también, yo tengo todo bien... Pero aparte, admite, al pagarlo, él admite la falta. Es cierto. Entonces no puede ser, porque es algo que no es exacto. Correcto. A eso vamos. Si hubiera estado, qué sé yo, hubiera... A lo mejor una confusión, pero no. Ahora vio usted, señor, que creo que tiene ahí. Los datos están tal cual. Quiere decir que me han bajado a mí ahí como que... A mi señor ahí como que ella... Sí, han tomado... El número de documentos de mi señor, el número del auto también está. Es correcto todo. Lo que no dice, y no lo voy a decir, es la marca del auto. Ajá. Lo digo que es de 2006 el auto que tengo. Sí. Le pregunto, ¿fotografía vino? ¿No vino? No, no vino. O sea que tampoco hay un testigo, digamos, fotográfico, porque algunas veces llega una fotografía del auto. Sí. ¿Ese auto es de ustedes de los inicios o...? No, lo compramos acá, señor. Lo compraron acá. Acá en desarrollo. Ajá. Tampoco quiere decir que pueda ser del otro dueño. No, porque estaban todos los papeles bien. Yo lo compré, señor, en febrero. Sí. El 7 de febrero. Sí. Y la multa yo la tengo a partir del 6 de septiembre. No, el 8 de septiembre. El 8 de septiembre, sí. Y el auto venía con libre deuda, digamos. Sí, 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 sí. Tengo todo, todo, todo. Todo correcto. O sea que ahora ustedes se ven obligados, lamentablemente, a tener que hacer una serie de trámites. De trámites. Para no quedar con este antecedente. Por supuesto, sí. Tengo que hacer algo. Yo creo que la carta, no es carta de documento, sino que es una certificada con aviso de retorno. Que mandamos, eso ya, ¿cuánto te costó? ¿47, 43? Sí, voy gastando porque, no, alguna gente me dice, dejáte en bromarra, mire, pagar. Son 90 pesos. Son 90, sí, tienen razón. Pero de aquí en más que puede pasar. Claro. Claro.